¡Suscríbete! Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, ayer fue recibido el presidente electo de la República de México, Enrique Peña Nieto, por el canciller guatemalteco, Harold Caballeros. Una gran caravana lo acompañó hasta el Palacio Nacional de la Cultura, donde era esperado por el mandatario Otto Pérez Molina. Peña Nieto y Pérez Molina solo posaron para la foto oficial en el Patio de la Cultura, donde pasaron por la alfombra roja y de inmediato se trasladaron al salón de reuniones del Gabinete de Gobierno para sostener una reunión privada donde abordaron varios temas, en especial el de seguridad y migración, con parte del equipo de trabajo del Gobierno de Guatemala. Y sirviendo al pueblo de Guatemala, le llevamos la información completa de la visita del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, en nuestro país. Los principales temas abordados por ambos mandatarios fueron seguridad fronteriza, migración y desarrollo económico entre Guatemala y México. En Guatemala dio inicio a la gira de trabajo internacional de Enrique Peña Nieto como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, quien recorrerá Centroamérica y Sudamérica. Seguridad, migración y comercio fueron los temas tratados con el mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina, en una reunión sostenida con parte del equipo de trabajo del mandatario anfitrión. A partir de un nuevo impulso que demos a la relación México-Guatemala, permita una mayor integración y cooperación entre ambos países para un mayor desarrollo entre nuestros pueblos. Algo que él dijo en su discurso y que ahora lo estamos viendo una realidad. El presidente Peña Nieto dijo que dentro de sus prioridades en política internacional está su relación con Centroamérica y esta primera visita viene a corroborar su compromiso y su decisión de no solo ponerle atención, sino mejorar esas relaciones con Guatemala y por supuesto con Centroamérica. La relación de Guatemala y de México es una relación que tiene una agenda extensa, una agenda con muchísimos temas, pero por supuesto que lo que debemos de privilegiar es el esfuerzo, el compromiso y la decisión de los dos gobernantes para que esta relación sea cada vez más profunda y que vaya en beneficio del desarrollo económico, del desarrollo social y por supuesto del compromiso de abordar los diferentes temas bilaterales. El desarrollo de ambos países es una de las preocupaciones de los mandatarios quienes esperan trabajar de manera bilateral y reforzar los lazos que los han mantenido unidos, no solo por la cercanía territorial, sino por los problemas que enfrentan similarmente. Tener una relación mucho más estrecha, sólida, cercana con el pueblo hermano de Guatemala y que logremos, como lo expresé y hace un momento el presidente lo ha reafirmado también en este nuevo propósito, escalar e ir más allá de los temas que pareciera hubiesen anclado hasta ahora, no solo dar solución a los temas que están enmarcados en estos asuntos referidos, sino lograr una mejor integración que permita a la relación México-Guatemala y a la región en su conjunto tener mejores condiciones, mayor competitividad, una mayor integración en nuestra participación con el mundo entero. Yo confío realmente que a partir de la buena relación que estamos iniciando y construyendo, de manera personal e institucional, esto favorezca a la relación binacional entre México y Guatemala. Yo quiero reiterarle al señor presidente Pérez Molina mi agradecimiento por su hospitalidad. Y este día el mandatario de la Nación, Otto Pérez Molina, ofreció declaraciones acerca de los temas tratados con Enrique Peña Nieto, presidente electo de México. Entre los temas a abordar con el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, mencionó que de los temas principales fue el de la seguridad fronteriza y el tema migratorio. Básicamente fue revisar todo el área fronteriza. Nosotros tenemos ocho fronteras que están funcionando con México, de las cuales siete están siendo atendidas, pero tres verdaderamente con todo lo que deberían de tener, las otras cinco prácticamente hay que hacerles una serie de implementaciones para que puedan funcionar verdaderamente. de eso se habló, de que pudiéramos poder constituir un fondo común en el cual se pudiera mejorar la infraestructura de las fronteras, tanto la frontera del lado de México como la frontera de las instalaciones de esto, del lado de México como del lado de Guatemala. Pero sobre eso fue que giró básicamente la plática, que tenemos que hacer también con los más de cien puntos ciegos que tenemos a lo largo de toda la frontera, en los casi mil kilómetros de frontera, que más se puede hacer para frenar, porque ahí es en donde está el paso de ilegales, el paso de las armas, el paso de drogas y muchas cosas más, incluyendo contrabando. En el tema migratorio, indicó que al menos 54 mil 470 guatemaltecos han sido deportados a la fecha, y alrededor de 150 mil lograron pasar la frontera sin ser deportados y están viviendo en México y Estados Unidos de América. Agregó que al menos casi un millón de guatemaltecos viajan a México en tiempo de cosecha a trabajar.